Yo quiero que a mi me quieran, yo quiero tener un hombre Yo quiero que a mi me cuiden, si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer Yo quiero saberlo todo Yo quiero que a mi me enseñen Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras Y me quiero divertir a jugar, a cantar Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad A jugar, a cantar Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar Pero quiero que también, todos los niños del mundo Tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir A jugar, a cantar Que tengan todos los niños en el mundo su lugar Vamos todos a cantar Pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar Vamos todos a ayudar Todos los niños del mundo merecemos un lugar Todo se transforma Todo se transforma Todo cambia Todo se transforma Todo cambia Solo el amor permanecerá Solo el amor permanecerá Solo el amor permanece Todo se transforma Todo cambia Todo se transforma Todo cambia Solo el amor permanecerá Solo el amor permanece Solo el amor permanecerá Solo el amor permanece Solo el amor permanecerá Solo el amor permanece La semilla en flor, la flor en semilla, la semilla en flor, la flor en semilla. El agua en vapor, el vapor en agua, el agua en vapor, el vapor en agua, y el amor en amor, y el amor en amor. Todo se transforma, todo cambia. Todo se transforma, todo cambia. Solo el amor permanecerá, solo el amor permanece. Solo el amor permanecerá, solo el amor permanece. Todo se transforma, todo cambia. Todo se transforma, todo cambia. Solo el amor permanecerá, solo el amor permanece. Solo el amor permanecerá, solo el amor permanece. Yo, 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 yo El agua en vapor, el vapor en agua, y el amor en amor, 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 y el amor en amor. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a mandar a una qué? Una carta ¿A dónde? A la casa de Luisa ¿Y qué le vas a poner en el sobre? Un corazón y una carjetita que dice Te quiero mucho, que soy tu mejor amiga Le voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contento Le voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contento Y como el cartero no sabe volar En una cometa lo voy a mandar Para que el viento se ríe un guardazo Le pinta en el sobre algún carapazo Viento, viento Estoy contento, viento Viento, viento Estoy contento, viento Le voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contento Le voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contento Como el cartero no sabe volar En una cometa lo voy a mandar Y para que el viento se ríe un guardazo Que el viento se ríe un guardazo Viento, viento, viento Estoy contento, viento Viento, viento Estoy contento, viento Viento, viento Estoy contento, viento Viento, viento, se está 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 contento, viento Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor, mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón. Cuando la lluvia no deja ver, y los caminos van a ningún lugar, cuando te sientas naufragar, seré tu mano, seré tu voz, cuenta conmigo, que allí estaré. Hasta ese día que salga el sol, seré cobija, seré calor, cuenta conmigo, que allí estaré. Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor, mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón, siente el latido de mi corazón. Siente el latido de tu corazón. Y cuando sientas que ya no hay más Que ya no hay fuerza ni pa' soñar Las estrellas siempre brillarán No hay mal que dure una eternidad Cuenta conmigo Que allí estaré Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Siente el latido de mi corazón Siente el latido de tu corazón Siente el latido de mi corazón Siente el latido de mi corazón Cada vez que toco un poco o no Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero Otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Estoy perdida sola en medio de la ciudad Soy la que no piensa por los dos Hasta que sale el sol Cada sensación a sentir lugar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez crecero Cada corazón merece una oportunidad Y estoy perdida sola en medio de la ciudad Soy la que no piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce condena Cada vez que toco un poco o no Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero Otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Estoy perdida sola en medio de la ciudad Soy la que no piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce condena Una dulce rendición Cada sensación o sentir brincar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y estoy perdida sola en medio de la ciudad Soy la que no piensa por los dos Hasta que sale el sol Soy la que no piensa por los dos Hasta que sale el sol Saben mis ancestros que me voy Oyen mi silencio donde estoy Tras de la puerta que se cierra Soplan tierras de opresión Por eso saben mis ancestros que me voy Oigo las monedas titiñar Y a los mercaderes celebrar Saqué mis huesos de la hoguera Y a mi suerte de este azar Siete tambores en la noche de alta mar Va mi voz a cantar Va mi voz a cantar La canción de la libertad De la libertad Sangra la madera del tambor Bajo el latigazo de señor Pero me trajo el gramillero Su galera y su bastón Para que siempre me acompañe en mi nongón Saben mis ancestros que me voy Borrarán mis huellas bajo el sol Abriendo el viento del camino Antes que el blanco en su ambición Le ponga precio a mi cabeza y corazón Va mi voz a cantar La canción de la libertad De la libertad La canción de la libertad La canción de la libertad La canción de la libertad Y contento por mostrarle esto que están haciendo Hace mas o menos como dos meses Que trabajamos con este cuento Que se llama El baile de los bichos Y bueno, como ya lo veo Porque lo hacemos con el museo del cuento Así que bueno, espero que lo disfruten Y que hay que hacer silencio Porque si no se pierden La historia del baile de los bichos La historia del baile de los bichos de los bichos. Autor, Francisco César Lola. Vamos al baile, dijo el fraile. Vamos al baile, dijo el cabrejo. Si acaso será una legua, dijo la yegua. Es atrás del cerro, dijo el perro. Pero hay mucha oscuridad, dijo el mazumirá. No se ve nada, dijo la venada. Y si perdemos el trello, dijo el sabrello. Esto es una engorra, dijo el sol. Yo le doy la razón, dijo el ratón. A ver si se callan un rato, dijo el pato. Usted se va a la porra, dijo la cotorra. Yo le doy la luz, dijo el avestruz. Por ahí está el rancho, dijo el chancho. Miren por la pendeja, dijo la nagatija. Colpen las puertas, dijo la mula tuarta. Nos dejan entrar, nos dejan entrar, dijo la gata. Cuenta muchachada, dijo la ganza. Alguno está vieja, dijo la comadreja. Y del patata, dijo la gata. Y de gorra, dijo la cotorra. Aquí hay fiesta para rato, dijo el pato. Y si tomamos algo, dijo el galgo. Yo quiero caña, dijo la araña. Para mí un ron, dijo el chuzón. Yo con un estello, dijo el zorrillo. Y si hubiera una zamorra, dijo la cotorra. A ver me da una maceta, dijo la pulita. Ya se armó el son farroncho, dijo el carancho. Me empujan de atrás, dijo la zorza. Yo los peleo solo, dijo el chingoro. No te hagas el malo, dijo el picapado. Ya hay uno mamado, dijo el mano pelado. Hay uno llorando feo, dijo el vente veo. Siempre he sido decente, dijo la serpiente. Esto ya es mucha chacota, dijo la gaviota. Le dan como quien lava, dijo la pava. Agárralo el puñal, dijo el carpillo. Empezaron los tracos, dijo el reina cuajo. Dejamos que lo ensarto, dijo la gaviota. Ahí viene la autoridad, dijo el guazuira. Han apagado la luz, dijo la gaviota. Se acabó la farra, dijo la chicharra. Yo voy a apretar el gorro, dijo el sol. Qué noche más oscura, dijo la tortuga. Me mandé una zanja, dijo la gaza. Pucha que se va lejos, dijo el camerejo. Quiero... Manuel Zapatero, ¿vale? ¡Viva! 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 Gracias. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, ¿les gustó? ¿Entendieron el cuento? ¿Entendieron el cuento? ¿No puede ser? Hasta lo tienen por si no lo tienen. Bueno, gracias. Igual en el mundo lo van a poder ver de nuevo. ¿De todo? Gracias.